¿Dónde están situadas las áreas? Son Argamasilla de Alba, Alcázar de San Juan, Castellar de Santiago, Retuerta del Buyaque, Alcoba de los Montes, Almadén, Corral de Calatrava, Miguel Turra, Luciana, La Solana, Villanueva de los Infantes, Visoa del Marqués, Villanueva de la Fuente, Fuencaliente, Puerto Llano, Aldea del Rey, Puerto Lápice, Ruidera, Campo de Criptana y Terrinches. ¿Qué servicios y equipamientos ofrecen estas áreas? En estas áreas todos los servicios están automatizados desde la recepción hasta la salida de la misma. En ellas se pueden cargar y descargar depósitos y disponer de un lugar de estacionamiento con tomas de agua potable y de carga eléctrica, facilitando así la estancia a los turistas que viajan en autocaravana. Además, disponen de aseos con duchas en cada una de estas áreas que cada usuario puede contratar de manera individual. Una vez estacionados, los usuarios pueden consultar además los recursos turísticos de la zona en paneles informativos. Desde cada área también puedes reservar estancia en otra área de la red, ya que están interconectadas. Estas áreas cuentan con espacio para la recepción de vehículos, zona recreativa y zona de aparcamiento. Por otro lado, también disponen de contenedores para residuos selectivos y una zona de servicios para el mantenimiento de depósitos de estos vehículos debidamente conectada a la red de alcantarillado o fosa séctica. La normativa de uso de estas instalaciones está debidamente señalizada y visible en varios idiomas. Todas disponen de un dispositivo de videovigilancia. Esta red de 20 áreas de servicios municipales para autocaravanas en lugares y poblaciones con un especial interés turístico, ya sea por sus recursos naturales como por sus recursos patrimoniales, culturales o su estratégica situación geográfica. Es el momento de recorrer nuestra provincia. Ven a descubrir nuestros parques nacionales y naturales, nuestro patrimonio cultural e histórico y nuestra gastronomía reconocida mundialmente. Ven a descubrir todo lo que tienen que ofrecer nuestros pueblos y ciudades. Ven a descubrir la provincia de Ciudad Real, el lugar que siempre recordarás.